¡Que Pics! ¡Konichiwa! Estamos en Seizei Awakening No sé qué más Aquí parece que tenemos De bien desarrollo Y la verdad no sé qué sea Ganar un nivel Ah, miren Y si tengo Ganar tres niveles Bueno, por ahora creo que no es necesario Ah, vamos a pelear Ah, ¿qué? Ya está el Fénix ahí Contra el Fénix No dejemos que el Fénix haga algo Oh, demonios Bueno, no es el Fénix, pero se parece Adiós Se quieren poner pesados Vamos, dragón naciente No les bajó nada No les bajó nada Bueno, ahí está, no menos Vamos, ella Ataque combinado ¿Cómo puedo ver lo de los ataques combinados? ¿Qué ha sido el Fénix? ¿Qué ha sido el Fénix? No se preocupa Aquí dejan un texto aquí a la derecha No entiendo por qué no se lo dejan Dejen leerlo ¿Para qué lo ponen si no va a durar nada para poder leer? No leo tan rápido No se preocupa nada para poder leerlo No se preocupa nada para poder leerlo No leo tan rápido Es como una fuerza de los ataques Como uno de los ataques ¡Vamos, dragón naciente! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Híjoles, casi! ¡Teniste una mejor estrategia! ¿Qué pasó? ¿Seiya, te manifestaste? ¿Qué? ¿Veneno? ¡Dragón naciente! ¡Másaca! ¡Toma! ¡Te has perdido, Icky de Fénix! ¡Oye, oye, ¿te vas bien? ¡Muluf! ¡Habaste! ¡Vamos! ¡Dragón naciente! ¡Obviamente contra él! ¿What? ¿O no va a renacer? ¿Por qué se ve así? ¿Qué hago, Nakamas? ¿Estoy por perder? No tengo para objetos o algo así ¡Tragón naciente! ¡Meteoro Pegaso! ¡El unicornio! ¡Calope de unicornio! ¡Vamos, dragón naciente! ¡Perfecto! ¡No! ¡No hay vida! ¡No hay vida! ¡Puedo hacer! ¡No hay vida! ¡Puedo hacer! ¿Este soy tú! ¡Puedo hacer! ¡Vacate! ¡Brasado! ¡Puedo hacer a Ikki! ¡Señor! ¡Jeetter! ¡Maldós! ¡Estás de Ikki! ¡Neo, mi hermano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Cuánto le toma para...? Ah, para un... ¿Eh? ¿Cuál era el nuevo acuerdo yo? ¡Oh, recuerdos! ¡Ni, no! ¡Suscríbete! 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 Antes de quitarte la armadura, pregunta... ¿Creen estar listos? Se enfrentan a caballeros Con esto tendrán Suficiente ¡Dragón naciente! Ajá, no tuvieron suficiente Ataque básico Ataque del unicornio ¿Cómo entrar? ¿Cómo que no entrar? ¡Uno menos! Se acabó Tengo que admitir que aguantaron ¡Wow wow wow! ¡Habla el lobo! Ok, me facilitó Ahora entrega el pasaporte Listo ¡Alto ahí, Sella! ¡Ajá! 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 ¡Caballero de Ofiuko! ¡Ajá! 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 Te has vuelto uno con la armadura! ¡Muéstrame tu poder! Y como ahora no hablan Ahora sí puedo leerlos ¡Ajá! ¡Ajá! Oh, 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 oh! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Dragón asiente! ¡Ajá! 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 ¡Val! ¡Ajá! ¡Ja, ja! Toma vamos dragón asiente si le pego a todo no se para que selecciono ahora si quien sigue después de esto esta tipa pero me voy contra Shiryu quien sigue unico ataque combinado ah lo protegiste golpe a todos toma un golpe final como desperdiciaron a esos caballeros ya nada mas fue sella, pegazo fue pegaso cisne, dragón andromeda el fénix y todos los demás ya no importan ok y ahora me sacarán automáticamente subiendo el nivel como locos ok y luego ok y luego wow que es esto costo 6 la recompensa del cuerpo del piso mas alto de cada jugador derrota al jefe una vez derrota al jefe en 5 rondas total de PS restantes a ver desafío individual vamos a ver que es esto seguramente me arrepentiré ay no me dicen que nivel es reclamar vamos a reclamar las recompensas es un elemental de hielo pero no me dicen que nivel es a darle ahora los caballeros del zodiaco se enfrentan armaduras necesito un caballero del zodiaco que me cure vamos dragón asiente no oh demonios se convierte en 4 vamos a hacer un ataque básico vamos Shiryu ayúdame vamos a darle poder a Shiryu otra con naciente perfecto derrota al jefe en una vez derrota al jefe en 5 rondas total de PS restantes arriba del 5% puedes alojar en este piso o desafiar en el siguiente piso saliendo adentro que es eso de alojamiento explíquenme Shiryu esos fueron los premios derrota al jefe una vez cantidad de muertes ok eso ya suena más difícil ok si le doy en ciudadela que es ok tienda fragmento de sella de pegaso 8 no bueno no es de número y ahorita no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo ¿qué? diablo ¿en qué le di? no 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 después después todavía no estoy en el nivel para hacer ese tipo de locura mira un perrito wow 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 ¿dónde está? no veo el perrito ¿qué haces un gato? está muy tierno el perrito y si le doy varias veces quiero platicar con el perrito varias veces no mira otro perrito golpear sus cabezas ¿qué onda con Iván? bueno a lo que vamos ¿cómo puedo conseguir otro caballero? ¿qué pasa con esta madre? tranquilo adelante dame hum no cuando se me ha ido a la escuela lejos dale espantando espera espantándote no sí lo que pasa hay un vez no 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 es solo el GOLD CROSS, pero me parece que hay que irnos. Hay que tener una preparación para siempre. ¡CiRyu! ¡Rosy! 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 Hay que ir Ten зай a viven a ají. ¡Le voy a esperar! Cuando se llega, cuando la paz va a empezar a este herbán granado, ¡todo tras el 아니uéxido de Pegasusdır! No se lo cuisine la hoja. ¡Golde CROSS! ¡No se nos dice el GUPASUS keeps on top 1,5 zumPLE! ¡Suscríbete a mi padre! Por backward y cosa. y ya nos vamos en avión carta mis hermanos también de esos capítulos después de buscar un tiempo llega la meseta de pamir para encontrarme con nos vamos a enfrentar unas calacas estás caminando en círculos a mí no me ves es un saludo los de los que me han hecho las razones de los templos son los que me han hecho los que me han hecho es un saludo no lo puedo es que me han hecho los que me han hecho es que me han hecho Seiya volvió a recuperar su armadura A Shiryu, vamos En serio, necesito uno que me Que me cure Vamos, golpearlos con todo Bajando manches y bajan Vamos, dragón, asiente Oh, oh, no fue suficiente Se recuperó Ya habló, se volvió a recuperar Bueno, acá más se me paró el video Bueno, la grabación Porque ya tengo el disco duro lleno Lo que pasó es que Mu, el maestro Mu, el que apareció ¿Qué? Ah, tengo, ok Este Reparó la torre que Shiryu Destruyó Y le dijo que las armaduras Están muertas Eso fue lo que pasó No, no se perdieron de mucho Por suerte Pero tengo que terminar Ese capítulo rápido Porque se me va a acabar El disco duro Entre más tiempo pase Así es, murió Tienes que entrar ¿Puedo entregar tu vida Para poder revivir la armadura? ¿Qué decides? Renunciar a mi vida, obviamente ¿Puedo revertirme a Kroos? Claro Claro Yo sé de que me tienes que usar mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna cruz en este medio de mi vida? Suerte Adiós Por suerte Queda a mi vida Alguien ¿Puedo revertirme a mi vida? ¿Cuedo revertirme a mi vida? ¿Por? ¿Puedo revertirme a mi vida? ¡No creo que lo no! Bueno, Mou. Luego, voy a pedirle a ti. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vamos a empezar. No puedo creerlo. ¡Jejeje! ¡No puedo creerlo! Que amable. No. Entonces, después es afuera de la cueva del viento. Voy a salir de aquí a ver si el puedo guardar. En este lugar, en este lugar, hay gente que está en la pared. Seguro que viene a la caza. Seguro que viene a la caza. Seguro que ha dicho, ¿sí? ¿Síguro que lo despeje de la caza? Seguro que lo despeje de la caza. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Héloy! ¡Héloy! Cómo te dió, Señor. ¡Héloy! 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 Oh... ¡Nos vemos! ¡Héloy! 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 ¿Qué tal? Si... Si se me traba un poco. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Hay algo que se te hagan conmigo! ¡Eso es un hombre! ¡Pero robaré! ¡Tú eres un hombre! ¡Pero no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! El caballero del dragón ¿La armadura sigue ahí? ¿Por qué sigue ahí la armadura de Pegaso? Vimos el pasado